Si a mediados de los 80 eras un adolescente con más de 16 años en países como Japón, Italia, España, Uruguay, Brasil y lamentablemente muy pocas unidades en Argentina, quizás pudiste disfrutar de una de las deportivas más económicas de la historia. Nos referimos a las Yamaha RD-125, RD-80 y la RD-65. La última versión de este carismático modelo que en países europeos como Reino Unido o Alemania llevaba siendo un referente en la categoría desde principios de los 70. Pero para llegar a esta última versión LC que nace en 1981, Yamaha había pasado por varias generaciones de la RD que en los inicios del modelo iban equipadas con un motor bicilíndrico y refrigerado por aire. Ya que para esta última versión la marca nipona cambió el rumbo de la RD-125. No es hasta 1985 cuando finalmente Yamaha decide sacar el máximo partido de la 125 en los países que no tenían leyes de restricción de potencia con la incorporación de la válvula de escape denominada Yamaha Power Valve System pasando de 17 caballos de potencia a 23 y consiguiendo unas prestaciones cercanas a los 140 kilómetros por hora. La Yamaha RD-125 con la válvula Power System llegaba justo antes de la presentación oficial en Europa de la que sería su reemplazante, la Yamaha TZR-125. Para esto los ingenieros nipones mantuvieron el monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por agua de 123 centímetros cúbicos con alimentación por medio de un carburador Mikuni de 26 milímetros en grasa separado y un cambio de seis marchas. A este le incorporaron un nuevo sistema de válvula de escape y admisión por láminas consiguiendo que las prestaciones de aquella pequeña deportiva mejoraran sustancialmente respecto a su antecesora la RD-125 LS. Esta RD-125 con la válvula de Power System usaba el mismo chasis que su hermana menor de 80 centímetros cúbicos, aunque hubo que realizar una serie de mejoras respecto a esta en cuanto a suspensiones y frenado. El punto débil de Yamaha como siempre, el frenado. En su frontal se equipó con una horquilla telescópica oleoneumática con 140 milímetros de recorrido. Por su parte, en el tren posterior, un mono amortiguador callaba, logrando una buena relación entre comodidad y rigidez. Los ingenieros de Yamaha aprovecharon diferentes componentes de su hermana menor, la RD-80, aunque evidentemente hubo que reforzar varios apartados en la parte de seguridad. La frenada era otro de los puntos donde Yamaha debía mejorar, y empleó para ello un disco de 245 milímetros con pinza de doble pistón en la rueda delantera, y el tan infame freno a tambor trasero de 130 milímetros, siendo insuficiente para detener con eficacia los 112 kilos que declaraba en marcha. También cabe destacar el equipamiento con el que venía aquella última versión de la veterana nipona, donde encontrábamos un caballete central, además de pata lateral, asiento desmontable, así como un completo cuadro de instrumentos con velocímetro, cuenta vueltas, indicador de temperatura, punto muerto, aceite y luz alta. El mismo tablero que después heredaría la Yamaha TZR-80 y 125 Deltabox. El problema, y como todo en esta vida, es que aquella rápida 125 era bastante cara, fruto de las políticas internas de la mayoría de los países en esa época. Por ejemplo, en España se ofrecía en su precio final de 390 mil antiguas pesetas, algo al alcance de unos pocos afortunados del momento. Ahora hablaremos de la rabiosa hermana menor, la Yamaha RD-80. En 1985 nace la pesadilla de la marca Honda, la Yamaha RD-80 de tamaño algo más grande que la Honda Hurricane, pero con las mismas especificaciones técnicas a las que no estábamos acostumbrados. La nueva RD-80, con su pequeño motor dos tiempos, refrigerado por agua y con una cilindrada de 72 centímetros cúbicos, rendía una potencia de 12 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto. Una cifra verdaderamente alta para la época. Pero su potencia se conseguía a base de llevar el motor entre 8.000 y 9.000 revoluciones. Disponía del sistema Y-E-I-S, un sistema de inducción de energía patentado por Yamaha. Su admisión tenía láminas y un pequeño carburador de 18 milímetros. Disponía de depósito de aceite dos tiempos separado del combustible y un completo tablero de instrumentos. Aunque tenía batería, su puesta en marcha era por pedal. De manera muy sencilla, siempre arrancaba a la primera. Sus ruedas de 18 pulgadas llevaban neumáticos bastante estrechos y bastante malos, por lo que era recomendable cambiarlos apenas se compraba la moto. Este modelo ofreció grandes satisfacciones a sus usuarios. Sobre todo en jóvenes que apenas comenzaban a manejar con 16 años, que con buenos neumáticos y un tubo de escape más ruidoso, hacían de ella una moto realmente eficaz y divertida. La Mini RD sirvió de escuela de aprendizaje para muchos pilotos, que una vez cumplidos los 18 años, daban el salto a su hermana mayor, la Yamaha RD 350. Ahora sí, te contaré sobre el bebé de la familia. Aunque no tuvo el mismo éxito que la RD 125, la RD 60 era una motocicleta muy popular en su época debido a su precio accesible y facilidad de mantenimiento. Sin embargo, debido a cambios en las regulaciones de emisiones y a la creciente demanda de motocicletas, motocicletas de cuatro tiempos, la producción de la RD 60 fue discontinuada después de solo dos años. Aún así, algunas unidades todavía se pueden encontrar en circulación y son muy valoradas por coleccionistas. Y hasta acá el video del día de hoy. Te pido disculpas si me desaparecí por un tiempito. Estuve algo enfermo. Pero bueno, ya lo pasamos. Te mando un abrazo grande, amigo mío. Adiós.